hola amigos qué tal cómo están sean ustedes bienvenidos a otro vídeo más del canal Mayra y familia pues hoy estamos acá en el camino hacia el río pues hoy vamos a hacer otra nueva labor y pues acaba doña rosa con nosotros y estefanía también hola amigos bendiciones ahí va hola amigos dios les bendiga bendiciones es un gusto poder saludarnos nuevamente acá estamos pues en otro vídeo más en el canal de Mayra y familia pues vamos a hacer una labor vamos a trabajar un poquito aunque ya se nos adelantaron porque el carro se adelantaron bastante pero aquí estamos aunque sea para echar lo último sí lo que pasa que como nos venimos va porque venimos a ayudar un poco a mi hermano a que nos llevamos la leña ya porque ahí aquí donde está la leña pues este se la quieren como dicen va siempre se la roban va si uno la tiene ahí este por mucho tiempo va entonces las personas se llevan la leña y pues ahorita vamos a ayudar ahí a a mi hermano a llevar la leña bueno pues acá miren ya se le está echando la leña acá porque ya éste la vamos a llevar como les digo este ya tiene días que servir la pico ahí y como ustedes bien saben va que ya se deja mucho tiempo ahí la gente pues se lleva la leña a veces entonces éste ahí lo está ya llevando él para la casa y tuvo que pagar un viaje va para llevar la leña y allá está verónica también ayudando y estefanía y doña rosa eso es para lo largo también lo van a llevar va a hacer no es porque lo vamos a usar a para eso será que aquí hay una tarea leña sal bien va este tema va que sí sí ¡oye ó! está fuerte el sol está fuerte el sol Miren como se me da de bonito este lugar Aquí vamos a tener que tirar más agua para que se mire más verde el monte Y las vacas puedan seguir comiendo el pasto acá Porque ya casi no hay mucho pasto Porque como ya todo lo que había, miren si se dan cuenta como quedó Y como estaba al principio, se miraba mucho monte Y ahorita pues ya quedó bien raro ya todo Porque como ya, quiera que no, ya las vacas ya se comieron todo el monte Y ya solo quedó lo que es Bejuquito, pero ya donde está creciendo ya Pierna Y ahí le vamos a mostrar cuando ya vamos a llegar allá en la casa Y pues ya vamos a llevar la leña Ahí le voy a enfocar cuando ya pues Llevemos la leña a la casa Bueno ya terminamos amigos, miren ya jalamos toda la leña La que estaba acá también ya la llevamos Si se dieron cuenta pues ya no hay nada de leña Vamos a llevar la leña porque a mi madre le sirve en la casa Para cocinar porque nosotros allá pues cocinamos casi la mayoría solo con leña Y pues ya, ya terminamos ya y pues gracias a Dios Jalamos toda la leña Y ahorita pues este, lo vamos a llevar para la casa Un poco cansado, ayude un poco a lo que pause un poco el video Ayude un poco a jalar, va un poco de leña, va para terminar más rápido Pero ya, ya casi terminamos amigos Ya casi vamos ahí Terminando Doña Rosa, verán como está sudando Sudando, sudando Bueno, ya terminamos ya de cargar la leña Ya Villa Rosa se cansó demasiado Miren como se hace el carro ahí, miren, ya ven Se va cayendo la leña, miren Ven, ya ven Ven, ahí se cayó, miren, miren Ya vio, miren, ahí se cayó toda la leña Ven, ahí se cayó toda la leña Se cayó toda la leña Ahí hay que ir a ayudar Sí, o que se fueron Corran, corran El carro lo botó todo Ahora hay que ir recogiendo la leña ahí para allá Ay, sí, se querían encaramar, miren Ajá Vamos, quítale Bueno, pues hoy se van todos ahí del carro Adiós Se van Hoy sí A ver, primero Dios no se cae la leña ahí Vamos Allá les vamos a mostrar Cómo vamos a terminar de llegar a la casa Bueno, pues allá Allá traen la leña, miren Ya está Selvin ahí esperando la leña Ya la traen, la van a tirar ahí donde está parado Selvin Porque la vamos a perchar acá adentro Acá en esta área Entonces pues ya venimos Bueno amigos, como pueden ver Yo estoy atrás de cámara Mi tía Mi tía fue a ayudarlos a ellos a bajar la leña Ya vamos Ya llegamos a nuestra casa Ahí está mi tía Ahí está mi tía Ya va a ayudar Va tía Aquí ahí de la parte de la leña Cuéntame acá Este cojo estaba bueno que hacer Y se lo pisiera la vaca Ya Sí 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 Chiquito Tres Ahora arriba Sí No, pero ya Se va a quedar a la otra ¿Cómo se hace? No, pero ya se va a quedar con la otra ¿Cómo se hace? No, ya no, no, ya no No, ya no, ya no No, ya no, ya no ¡Suscríbete! 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 Ya están bajando lo que es la leña Ahí está Doña Rosa también que es mi papá ayudando a bajar la leña y mi tía Los trocitos también que está botando en un poco de trozos ¡Gracias! 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 Así se... Doña Rosa que se va del jabalí ¡Me voy del jabalí porque el trabajo aquí es muy... ¡Muy pesado! ¡Jajaja! ¡Me pusieron a cargar y a descargar leña! Selvin la obligó dice que no se le olvide que está puro super blue dice pegada a nosotros ay ya pues bueno amigos espero que les haya gustado este video y pues ahí nos veremos hasta la próxima amigos bendiciones adiós